Hola Supersónicos, soy Sony207 Erizo aquí, le traigo la tercera patria de sonidos de Android. Ahora si vamos a jugar el primer nivel. Estamos en Hilltop. Vamos rápido Tails. Ahí voy Sonic. En el capítulo anterior pasamos las cuatro primeras zonas y destruimos las maquina del Dr. Enkne. Ah, mis anillos no importa, vamos rápido. Ahí lava cuidado. Aja que le parecen estos. Terminamos el nivel. Estamos en el acto 2. Vamos rápido Tails. Ah, mis anillos no importa, vamos rápido. Ah, ahí lava cuidado. Aja, ¿qué le parecen estos? Vamos só la corte. Ahí va. Vamos. Gracias. Hola, hola, soy el Dr. Eggman y voy a destruir al erizo. Aquí está por verse. No, 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 me destruyeron de vuelta. Ahí está la cásula de animalitos. Estamos en Mystic Caber. Vamos rápido, Tails. Ahí voy, Sonic. Ahí voy, Sonic. Ahí voy. Voy a bañar, mami. Ahí voy, Sonic. Ahí voy, Sonic. Ahí voy, Sonic. Ahí voy, Sonic. ¡Ay voy Sonic! Bueno chicos esto es todo por hoy, denme like, suscribase y no olvide apretar la campana para ver unos vídeos, los vemos hasta la próxima.